Ahora sí entienden por qué este negocio legal es tan lucrativo. Salimos a hacer un recorrido para ver cómo el alza ya toca el bolsillo de los bogotanos. Es el robo consumado, de esto no se salva nadie. País, por lo menos cada hora se roban cuatro motos. Para conocer la situación de primera mano, nos dimos a la tarea de irnos y meternos al inframundo del comercio de las partes de las motos robadas. Héctor Sarasti tiene la crónica y además su experiencia personal. En Colombia, cada día los ladrones de motos sofistican más sus métodos para robar a diestra y siniestra. Asómbrense con esto. En este tipo de carros es donde roban más motos. Una de las modalidades es montarlos dentro de un carro de estos. Es increíble que las suben aquí en estas camionetas y logran desaparecerlas usando costosos bloqueadores de señal que evitan el rastreo del sistema de posición global o GPS, como ocurrió hace poco en Bogotá, que se robaron dos motos de 200 millones en una camioneta. Oigan lo que dice este integrante de una red de apoyo que rescata motos robadas en diferentes zonas del país. ¿Los delincuentes no descansan robando motos en Bogotá y en Colombia? No, realmente no descansan porque están basados en el factor de oportunidad. Pero en la actualidad el método más común para robar motos sigue siendo el popular jalonazo. Sepan, con un simple destornillador puede ser el robo consumado. De esto no se salva nadie, ni los periodistas. En apenas unos segundos me robaron la moto hace un año en Medellín. El que más se está operando ahora es el método de aladas. Sí, señor. Donde violentan los switches y con un destornillador pues ya lo abren. Afortunadamente, gracias a la acción de la policía, al sistema de cámaras de esa ciudad y a la suerte, pude recuperarla en pocas horas. Un milagro. Ya los policías en coordinación con los cuadrantes se hacen las búsquedas. Ahora veamos qué sucede en Bogotá, que es prácticamente lo mismo que en todo Colombia. Sí, muchas veces se ha evidenciado de que en los hurtos que se han presentado verifican si tienen algún tipo de seguridad a la motocicleta, si tiene candado, si tiene alarma. Hacen varios intentos, hacen diferentes recorridos, visualizan la víctima, dónde está. Decido tomar carta en el asunto y le coloco un localizador a la moto. Así, con la ayuda de un cuadrón que se dedica a recatar motos robadas en una empresa de seguridad particular, me meto de lleno en este peligroso mundo. ¿EGPS ayuda mucho para recuperar las motocicletas? Sí, claro, es uno de los principales factores que nos ayudan a hacer la recuperación de las motocicletas hurtadas. Desenmascarando a los ladrones, me fui para uno de los sitios donde más dego hacen motos de la ciudad. Me aventuré guiándome por un mapa de reacción que permite identificar la zona más crítica. Usualmente la mayoría se concentra en el centro de Bogotá. Qué sorpresa tan impactante me llevé cuando llegué al lugar. Había piezas de motos al por mayor y al de tal. Parece que me metí en una guarida. Les confieso que estuve nervioso. Hablé con un astuto vendedor. Amigo, ¿cuánto me puede costar la pata de la moto? Por ahí hoy como 70 lucas. Para despejar dudas sobre los precios, me fui para un almacén legal de venta de repuestos de motos. Vean los precios. Me decía, ¿cuánto es el precio, por favor? Con 360 mil, 700. Ah, listo. Ahora sí entienden por qué este negocio legal es tan lucrativo. Una pieza puede valer hasta ocho veces menos en un desguasadero. Como 70 lucas. Salí de esa guarida bastante sorprendido. Me llegó el momento de poner a prueba la efectividad del GPS y de la red de apoyo bloque de búsqueda de motocicletas. Los llamé. ¿Qué es para el rastreo de una moto? Entonces quería saber en qué parte está ubicada. Así recupera muchas motos. Ya llegó el comando. Es un ejercicio periodístico que estamos haciendo. Pudimos llegar en tiempo récord, aproximadamente 10 minutos fue la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos todas las unidades de reacción que vienen en camino. ¿Aún es muy bajo el porcentaje de motocicletas que tienen GPS? Sí, claro. El 1 o el 2% por mucho. Quedan varias dudas. Si es un secreto a voces, ¿a dónde están estos sitios en donde desguasan motos? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué responsabilidad caben los propios motociclistas? Si ustedes se la robaran, ¿tiene cómo ubicarla? No. La única es papito Dios. ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa? 7.51, este es el precio del transporte público hoy en Bogotá, tanto para las troncales, es decir, para los buses rojos de Transmilenio, y los zonales, el famosísimo SITP. 2.950 pesos. Hoy se unificó el precio del tiquete, según la alcaldía. Para otros es una alza abierta o encubierta. Pues María Camila Zúñiga está en este momento en una estación de Transmilenio y nos tiene justamente más acerca de lo que le encontró. ¿Qué dice la gente? María Camila. Juan Diego, buenas noches. Me encuentro en el portal El Dorado y efectivamente salimos a hacer un recorrido para ver cómo el alza ya toca el bolsillo de los bogotanos. También les contamos a ustedes cuál es la diferencia entre tener una tarjeta normal y una tarjeta personalizada en el siguiente informe. Llegamos a uno de los paraderos del sistema integrado de transporte. Hoy comienza el aumento en las tarifas para las rutas zonales. La tarifa aumenta 200 pesos para aquellos que tienen que coger estas rutas zonales. Salimos a las calles a preguntarles si ellos creen que se unificó o si se aumentó realmente el pasaje del sistema integrado de transporte. Mientras esperábamos uno de los articulados, la percepción era la misma. El pasaje aumentó y eso es innegable. ¿Aumentó? Claro, aumentó. ¿Aumentó? Aumentó. Tres pasajes valen 10 mil pesos. Y hoy he cogido por ahí seis buses. Yo soy una rentica. No todas las historias son las mismas. Así como don Germán, quien se queja que no solo sube, sino que el tiempo para los transbordos ya no lo dejan trabajar. Uno mora, por ejemplo, 20 minutos de un lado a otro. Con un bus, por ejemplo, aquí a la calle 68. Para coger un bus que baje hacia Engateada, por decir. Y vuelve y le cobran a uno lo mismo. No me quedé con el testimonio de algunos. Me subí a varias rutas zonales, pero la percepción era la misma. Se aumentó bastante, mucho. Se unificó. Mientras unos tienen la misma percepción, hay quienes no saben que el pasaje subió, ni tampoco cuánto pagan por transitar por la ciudad. La verdad no he escuchado. Pues yo recargué la tarjeta, pero no sé ni siquiera en cuánto está el pasaje. Se aumentó porque me cobraron 2,500 y ahora cobran 2,950. Este es el panorama tanto en los paraderos como en los articulados, en los buses. Las personas aseguran que el transporte no se unificó, sino que realmente aumentó. Después de un recorrido de casi 15 minutos, nos bajamos para hacer un transbordo y pasarme de un bus del SITP a un Transmilenio. Pero mientras caminaba, pensaba en el tiempo límite para no tener que pagar un pasaje completo. Recordemos que el tiempo límite es solo de dos horas, desde la primera vez que se pasa por los torniquetes. Voy a hacer el transbordo con mi tarjeta personal. El costo fue de 2,950 pesos. Quiero que vean algo y para las personas que no lo saben, yo tengo una tarjeta normal como la que ustedes están viendo en este momento, que no es personalizada. Cada vez que ustedes se suban al transporte público, bien sea SIP, Zonal o Troncal, tienen que pagar el mismo monto. 2,950 cada vez que se suban al transporte público, si su tarjeta es una como la que ustedes están viendo. Al darme cuenta que con una tarjeta personalizada tengo más beneficios, no me importó hacer la fila de casi 15 minutos para obtenerla. Además, me daba cuenta que no era la única que estaba buscando economía. Después de haberme gastado alrededor de 18 mil pesos entre mi cámara y yo en las rutas zonales, decidí venir acá a personalizar mi tarjeta. Buenas tardes, mira para personalizar la tarjeta. Pensé que este trámite era más complicado, pero no. Se puede hacer en puntos físicos o incluso por la página web de tu llave. Además, hacerlo es totalmente gratis. Una vez teniendo la tarjeta personalizada, los transbordos tendrán un costo de cero pesos si entro a una Toroncal después de venir de una ruta zonal. En conclusión, el pasaje para los buses del SITP sí subieron. Ahora costarán 2,950 igual que Transmilenio. Si usted tiene una tarjeta personalizada, no pagará transbordos si lo hace en un tiempo límite de dos horas. Pero si su tarjeta no es personalizada, tendrá que pagar los mismos 2,950 cada vez que quiera subir al transporte público. Gracias. 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 Gracias.